¡Suscríbete! 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 ¡Esos gleichos aplazos, que se oigan! Que se oigan, que se oigan! Vamos a presentar la corte de honor. Ok, vamos a presentar a Ney Tandierma y Camila Camacho Sebastián García y Camila Andriano Emoto Sosa y Wendy Aguilar Chambelanteador Gael García La quinceañera Areli Tellez Ese buen aplauso que se oiga, 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 grande, grande, grande ese grito Y a la madrina de... Y Anny Bird que hizo posible este evento, gracias, falta una música todavía, ok, vamos a seguir Los ritmos, los ritmos, que se oigan, que se oigan esos ritmos Esos aplausos, esos ritmos, que se oigan, que se oigan Esos palmas, esas palmas arriba, que se oigan Mis del reglo, que se oigan, que se oigan, que se oigan, que se oigan Si tu cuerpo me impide un deseo, que no cuando me me he breve Simplemente recuerda a los viejos, todo el mundo polite, como�adera Mi entrada que, que ha dejado trabajo de quién, fue la pared Mi commander del doctor, fue la mano para él ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡